hola chicos como estan? les hablo de superbotago y miren que estamos una vez más en westland survival con la cueva de espíritu en la segunda parte y bueno vamos a ver esta vez vamos a matar el piazza recuerden lo que pasó en el anterior capítulo vieron que se buggeó a este con 5.000 de vida y yo estaba viendo las probabilidades de que pudiese morir en esta y eran muchísimas ya que el voz pega super rápido por menos este pega super rápido en comparación con mi vida que es sumamente baja el chiste sería conseguir más rifles bueno aquí tengo un rifle una pistola gastaríamos el rifle entero y la pistola entera en caso de si nos tocase matarlo vamos a agarrar el camino corto aquí tengo un animalito cierto este animalito nos puede salvar la vida vamos a dejarlo allí no vamos a llevárnoslo a llevárnoslo porque vamos a hacer mucha falta vamos a ver si aquí a usar este intento pegar a distancia ya que estos animalitos aguantan más de la cuenta ya no son los mismos pero lo que pasó la última vez con el cc no no creo que ok vale por aquí claro decimos usar este huequito aquí para matarlo creo que si lo voy a hacer voy a tratar de usar una una brecha aquí voy a abrir una brecha y usaremos la mejor opción para nosotros para no morir en el acto de no gastar mucho esta que me va a hacer mucha falta y que es sumamente rápida hemos conseguido tres monedas dos en la anterior ya que la visualicé aquí vamos a poder matar el piz del piazza lo que pasa es que el piazza por eso dicen de una pistola rápida de manera que podamos salvarnos la vida y que no nos maten tan fácilmente en este caso vamos a darle aquí no vamos a cambiar el arco porque ya creo que el arco no está rindiendo este 148 es mucho mejor claro hay que acercarse más no pero es mejor asegurar con yo creo que voy a cambiar esto por el martillo mejor si no tardamos más mejor dicho no tardamos tanto este dinero los dos bien bonito uno, dos digamos de este lado igual creo que este uno también este de 850 no, no puede ser esto no lo puedo corretear con las botas de espíritu mira es mentira que lo vas a matar con botas de espíritu ni a palo o sea porque estoy limpiando esta zona porque que es donde voy a pelear eventualmente si el limpiar la zona me equivale a un martillo entero solo usando, bueno, usando martillo y arco pero si usas solo martillo te llevas más de eso o sea, te llevas creo que un martillo y medio mucho más sencillo usar en este caso sería ay coño aquí vamos a ver que hacemos aquí sin que no me vea hay que tensar bien el arco para ganar un poquito de daño que no es malo pero nos beneficia a todos un poco y no nos matan tan raro bueno, no no gastamos un golpe más de del martillo que no es lo que queremos pues queremos rendir ahora el máximo posible cuando yo rendía cosas aquí ay no ay no, mejoró es eso 70 mira la cantidad de bichos que hay del otro lado pero son puros bichos de estos achery ay coño vamos a ver que me van a hacer sangrar ok no me puedo morir, ya saben no me lleno tanto eh con estas no me lleno tanto no déjame, pero por qué eso es lo malo de aquí lo malo de aquí es que lo malo de esto es que yo creo que voy a tener que ir a volver a casa si si se complican las cosas un poquito pero como pegas eso a ver ya limpiamos aquí tenemos la zona tranquila a ver aquí se puede pelear también lo que pasa es que hay que matar todo esto porque si no no, que hiciste no me iba a pegar no me iba a pegar bueno no me iba a pegar pero no importa perdemos una flecha ahí yo creo que es mejor pelear aquí arriba me sale mejor pelear aquí arriba con la velocidad tu 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 pa 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 aquí vamos a ver como hacemos esto ay ve que este me va a pegar aquí no 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 me veas no me vires ay no no... no 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 dios creo que va a tener que salirme de de esta parte porque tengo que hacer las vendas no me van a alcanzar las vendas no me van a alcanzar ese bicho pega muy duro y mira lo que llevo de martillo Y nada más he limpiado la zona por donde camino Nada más por donde voy a caminar 68 30 curas Este me va a matar si me quedo con esa hincha ahí Vamos curando con esto Si se dan cuenta Esto cura Bueno, te llena más pues Lo que pasa es que Ahí está el bicho No, déjame en paz Listo, usamos este Ok Aquí está el detalle Que este está Full de bichos Y hay que traérselo con Un arco más lejano Esto sería este Toma una de estas Ahí le puedo pegar Tranquilamente No pega mucho Pero pegarlo Dos martillazos Será? Lo que pasa es que hay que gastar bastantes arcos Quiero que el tipo me vea Ya saben Aquí A ver si podemos Dos martillazos Uno y dos Listo Aquí estamos Seis Serán Tenemos entonces Esto con esto El agua Vamos a usar El set de velocidad Para que el bicho no nos alcance Tenemos las vidas El agua no la voy a necesitar aquí Necesitaré todo lo que sea rápido De agarrar En este caso Sería estos así Ok Vamos a agarrar las pistolas Que tengo por aquí Requiere a tener otra pistolita Que me haga falta Por favor Dime que si tengo una Ay papito Una de estas Estas remitos no son muy buenas Pero bueno Con eso nos vamos a servir Ahí está Lo que hay que hacer es Esquivarlo Vamos a dejar que nos toque Porque si nos toca Ay Me bubeó Vamos a tomar una sola Por si acaso No le pega Me da rabia Porque no le pega Me da rabia ¡Gracias! Ok, 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 concentrado Súper concentrado, tranquilo A ver, quiero perder ¡Listo! ¡Uff! Lo maté Con un rifle entero Sita, toma Cuérdate las bolsas ¡Uff! Apretando esas nalgas ¡Dios mío! Me gasté ¿Cuántas? Cuatro infusiones Me gasté cuatro infusiones porque me mordió con las paredes Se buggeó en las paredes Y me fregó, pues Pero no me hubiese tocado Él no me tocaba Ya que tengo la ropa intacta O sea Lo hice súper bien Yo creo que lo hice demasiado bien Para como debería Como debió ser Eh... A ver Quedó perfecto Pensé que me iba a reventar Tuve miedo Sí, tuve miedo Pero bastante Yo sé qué pasó aquí Ok Hay un bicho Ok, nos quedamos sin el rifle No importa Pero Pero, 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 pero Aquí lo tenemos Para reparar luego En caso de que me consiga Que se yo Eh... Los peces Cuando esté farmeando O alguna cosa Vamos a reventar el que está aquí Por cierto Vamos a darle Con el arquito Tal cual Le pongo a pegar con esto Así Pam, pam Pam Me entiendo porque me aguanta El segundo golpe Si Él sabe que no Que eso es mentira Bueno Pasé el más rudo Creo que el más rudo Porque el otro Me lo puedo pasar igual Con una pistola más Eh... No tan No tan, tan No tan fuerte Diría yo Eh... Vamos a darle para acá La telita se queda ahí Pues se la voy a revisar después Vamos a seguir revisando aquí Ok Estamos aquí Tenemos más huesitos Más huesitos Huesitos Jejeje Más huesitos Más huesitos Venezolano siempre dice cosas así Y acostúmbrense Acostúmbrense Vamos primero al cofre piche Esto es solamente el recorrido Sin limpiar la cueva 2 Ojo Esta que nos dio Pues nada Vamos a ver que nos dan aquí Deme suerte chicos Por lo menos que nos salgan La pechera O el sombrero A ver Espíritu Todos los azules son de espíritu Bota de espíritu Pero esto si me interesa Digamos cuatro más Más las cinco Que tenemos Allá son nueve Tenemos nueve infusiones Más cuatro son Catorce Más cinco son catorce Estamos finos Bueno muchachos Espero que les haya gustado el video Dobleles like Suscríbanse A los que no están suscritos Comenten Compartan Cuando saliendo abundante Espíritu Mirro Dos sesenta Dos sesenta Eso si está buenísimo Muy bueno Les un gran saludazo pues Y hasta luego Gracias por ver el video